¿Qué tal? Nosotros somos ocultos de la Ciudad de México. Vamos a tocar unas cuantas canciones de nuestro nuevo material que se llama Penumbra y va a estar disponible físicamente a principios del próximo año. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias, gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias, gracias. Gracias por ver el video. 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 y, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.